...del gobierno nacional, intentamos que también de la ciudad, que tienen que ver con la temática de los discursos de odio, de lo que viene sucediendo y cómo viene creciendo, y nosotros construimos a partir de todo lo que pasó por la legislatura en un tiempo corto, desde que yo soy legisladora, cómo el discurso pasó a los hechos. Cómo tenemos en nuestra ciudad cantidad de ataques como de antes, como de la memoria, misógenos, nazistas, y eso que era una niña que antes era por las redes, que no era tan así, que era una persona, nunca me sale el nombre, esas personas, esos perfiles falsos, digamos, que se multiplicaban, trolls, que se multiplicaban, después pasaron a ser personas reales, y esas personas, después de dar ese paso principal en las redes, pasaron a la violencia presidencial y después al ataque. Y eso se va a multiplicar, porque eso está creciendo en nuestra sociedad. Hay una cuestión muy compleja con respecto a la violencia y al odio, pero si uno trata de ir armando lo que nosotros artesanalmente, no hay que ver, porque el Estado no tiene forma de identificar hoy por hoy que esos ataques son de odio, si no es por las partes, es decir, el objetivo justamente es poder ponerlo en común, tiene un inicio, tiene un disparado, los ataques a las personas en situación de calle, que son muchísimos en nuestra ciudad. Bueno, pero nosotros tuvimos un ejecutivo con la USEP que se van a ignorar justamente de llevar adelante estos ataques, de quemar los colchones, de manguirar a la gente, y eso sigue sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, poder identificar lo que pasa, el trabajo que tienen los centros de salud, el trabajo que tienen los hospitales, la necesidad de poder aplicar efectivamente, ¿saben cuántas camas hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿De medio cuántas, sí, camas, espacios de medio camino hay? ¿En una ciudad tan rica como la nuestra? 25. 25. Eso es una definición de que no se avance la ley, pero es mucho más fácil utilizar algún caso que, por supuesto, es complejo y aquí hay que acompañar, pero que se mediatiza, y combatir a la ley y pensar que la única solución es ir en contra de la ley que trabajar para que la ley se cumpla. Porque si nosotros trabajamos para que la ley se cumpla, no va a pasar lo que plantea hablar, que es lo que, en definitiva, año tras año, están haciendo y es ir desguazando el sistema de salud. Porque leen reconocimiento para los profesionales, porque no se los efectiviza en su cargo, porque los enfermeros y enfermeras no están reconocidos como profesionales. El otro día visitamos el hospital Borda y hay una enfermera para 33 adultas mayores, totalmente abandonada, donde el Estado no mira, donde nadie quiere, donde la sociedad tampoco quiere ver, porque también esa es la gran problemática de la salud mental y lo que pasa con el sistema. La sociedad no quiere saber que los padecimientos mentales existan, aunque estemos hoy por hoy atravesados completamente por estos padecimientos. A eso subimos la consecuencia que dejó la pandemia en nuestros propios trabajadores, porque no pararon, no pararon, no pararon nunca. Entonces, los trabajadores también tienen seres humanos que perdieron compañero de trabajo, familiar, que se contagiaron, que tuvieron miedo. Lo que generó la pandemia en nuestra sociedad, creo que todavía no lo podemos dimensionar. Creo que todavía no podemos dimensionarlo. Y parte de lo que viene sucediendo y que identificamos solo por las partes, y quizás a partir de los hechos que se dieron en las últimas semanas, es imposible no interpretar que hay algo que está pasando y que necesitamos frenarlo. Cuando uno comienza a intentar ilvanar, todo tiene que ver con todo. Hace muchos años, tiene una capacidad comunicacional y una construcción del sentido común. Que es preocupante. Es muy preocupante. Yo voy a poner un solo ejemplo para que a mí, de todo lo que me viene sucediendo, además de ser estucada, soy una nieta recuperada por abuelas, y trato todas las semanas a ir a las escuelas a dar charlas con los chicos. Y lo que uno ve desde hace mucho tiempo es que los chicos vienen cada vez sabiendo menos de la historia. No solo del 76, sino del 2001. Porque a nuestros adolescentes en el 2001 les quedó muy lejos, entonces le hablamos de cosas que para ellos no existen. Bueno, tratamos de ir banando, le hablamos del nazismo, entonces había algo, y preguntando también cómo aparecíamos los nietos. Uno de los chicos me dice, porque les ponían un número en la cabeza. Entonces, me clavo un poco de lo que fue el nazismo y la identificación con los números. Entonces, había un hilo, algo del horror tenía. Pero lo que era complicado era, estoy enfrente tuyo, y no tengo un número en la cabeza. Entonces, no lo graban tienen de dinero, pero yo estoy acá, le digo, vos me ves algún número marcado, y ahí reacciones y dicen, no, claro. Para que dimensionemos qué es lo que nos está pasando con las nuevas generaciones. Hay cosas que se construyen y que tienen más fuerza, porque la ven por acá o por la computadora, que aunque la tengas enfrente. Entonces, esa disputa, por ese sentido común, que se construye en un escenario que creo que la mayoría de nosotros, Carlos, son muy jóvenes, no maneja. Es un escenario que no conocemos, pero que se multiplica, se multiplica, y se multiplica todo el tiempo. También va generando esto. Obviamente, sí, para cerrar, perdón. Pero hay algo en esta construcción que es clarísimo y es que es de arriba para abajo. Todas estas definiciones de fortalecer o de desguazar, o en el caso de los discursos de odio, de instalar o de combatir, siempre es de arriba para abajo. Entonces, hay una definición, niveles que nos exceden, pero que sí padecemos, de ir construyendo un sentido común que genera una sociedad cada vez más, personas cada vez más individualistas y cada vez más ajenas a su propio padecer, aunque lo estén padeciendo en carne propia. Entonces, esto es, a veces, lo que uno identifica es que estamos en un escenario de disputa por el sentido común, con sus compañeros, el menos común de los sentidos. Básicamente, compartirles la experiencia desde la legislatura, con infinidad, obviamente, de proyectos, pedidos, que funcionen las condiciones de seguimiento, que no funcionan. Todo eso se hace todo el tiempo. La verdad que la coordinación de fuerzas no nos ayuda, pero no por eso no trabajamos todos los días para generar algún cambio, que es lo más importante. Gracias.